¿Qué es el senador Miguel Barbosa Huerta? Bienvenido, señoras, señoras, senadores que están presentes en este evento, senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, amigos todos, yo primero destaco la presencia muy noble, muy fraterna, de este cuerpo de rescate que se hizo ya tradición, se hizo ya un emblema mexicano desde el desastre del sismo de 1985 aquí en la Ciudad de México y que va por el mundo en un acto de solidaridad para aquellos casos en donde la valentía, la pericia, el talento y desde luego la fraternidad del género humano impera para ir a ayudar a otros, a otros y a otras que lo necesitan, a este cuerpo, esta Brigada de Rescate Internacional Tlatelol-Cuasteca. Bienvenidos, felicidades y las y los senadores les brindamos un saludo y un aplauso en reconocimiento a su labor. Efectivamente, el 11 de septiembre del año 2001 fue una fecha parteaguas, donde el mundo cambió. Fuimos testigos, gracias a la tecnología existente, de hechos verdaderamente alarmantes que ocurrían allá en la Ciudad de Nueva York respecto de varios sitios estratégicos del país vecino. Le pedimos al senador Gamboa nos acompañe y al senador Teófilo. Bienvenido, senador Gamboa. Y decía yo que ese 11 de septiembre cambió la historia del mundo. Fuimos testigos de actos provocados por el fanatismo y el odio entre los pueblos, que derivan de muchas razones, pero que de ninguna manera se justifica frente al atentado de personas civiles, el atentado de la vida entre los pueblos y desde luego el atentado contra la paz. En México en ese momento y hoy ratificamos nuestro rechazo a cualquier forma de violencia. Nos pronunciamos por un mejor orden en el concierto de las naciones. También por eso nos pronunciamos. Nos pronunciamos por la autodeterminación de los pueblos, pero sin duda, por sobre todo, por el respeto a la vida y el respeto a la paz en nuestro planeta. Ese es el mensaje que queremos dar desde la Cámara de los senadores, de las senadoras al país. Y por eso es muy importante que la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte lleve a cabo hoy este evento. Por eso, por tener presente que la paz en el mundo es lo más importante, que sin paz no puede haber felicidad, sin paz hay tragedia, sin paz hay muerte. Bienvenido a este lugar para que aquí se sigan llevando a cabo cada uno de los eventos que le interesen al género humano, a las mujeres y a los hombres preocupados por el destino de sus hermanos, de todo el mundo. Nuevamente decirle al embajador, al excelentísimo embajador, que esta es la casa del Senado de la República, esta es la casa del pueblo y es usted bienvenido. Y lleve, lleve este mensaje de paz al Estado, al gobierno de Estados Unidos, de que estamos preocupados por la paz, en favor de un mejor concierto entre los países del mundo y en favor de un mejor destino de la humanidad. Muchas gracias y que sea para bien este evento que hoy llevamos a cabo. Gracias. Gracias. Gracias.